Aplausos 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 Todo también será nuestro hermano, justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener, luchemos por lo que es nuestro, de nadie más a veces. Unamos, nos tomó hermanos, que la que no nos queda, si quieres no avisarnos, la mano con la roda. La tierra será de todo, también será nuestro hermano, justicia habrá para todos. Luchemos por los derechos que todos deben tener, luchemos por lo que es nuestro, de nadie más a veces. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá, si quieren entabizarnos, jamás no podrán lograr. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá, si quieren entabizarnos, jamás no podrán lograr. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación En pie pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación